Buenas tardes, mi nombre es Aureliano Camacho Bonilla, soy antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en territorio, espacio y desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y doctor en urbanismo y ordenamiento del territorio de París 10. El día de hoy yo recomiendo un artículo titulado No vendemos la tierra, contestaciones y oposiciones de una zona rural frente al conflicto de expansión urbana. El artículo es el producto y resultado de mi tesis doctoral y se plantea como objetivo comprender las reivindicaciones, los modos de acción y las estrategias discursivas de una comunidad rural en la localidad de Busque, frente al proceso de urbanización y frente a la expansión urbana. En este contexto me interese por comprender como USME ha sido un escenario de profundas transformaciones sociales, culturales y evidentemente territoriales. Para comprender este escenario me concentré en el borde urbano-rural, categoría central de investigación que se puede definir como un sistema socioespacial producto de la interacción y de la dinámica del conflicto entre múltiples actores que plasman en el territorio su lógica de poder y sus intereses. Una vez abordado el borde urbano-rural, entendí las múltiples formas de participación, las múltiples formas de interpretar el territorio y las múltiples formas de apropiarse del territorio. Y USME es el ejemplo claro para darnos cuenta que en la ciudad hay muchas ciudades y muchas formas de entender Bogotá. Muchas gracias.